La época victoriana no deja de sorprendernos por sus excentricidades. Resulta curioso que una sociedad regida por el recato, el pudor y el respeto, fuera absolutamente ajena a la miseria de otros y más hipócritas y cabe respecto a una vida más libertina. Durante esta época, mediados del siglo XIX y parte del XX pasaron cosas realmente extrañas o al menos inimaginables para nosotros en pleno siglo XXI. Una mujer podía ser internada en un manicomio simplemente por la tristeza provocada por una desilusión amorosa o hasta ser vendida al mejor postor si su marido así lo decidía si el matrimonio no funcionaba. La niebla es uno de los fenómenos meteorológicos más asociados a Londres y a algunas ciudades de Reino Unido. Este fenómeno no es tan frecuente como creemos, dándose en contadas ocasiones. No obstante, según algunos escritos y testimonios de la época, durante el periodo victoriano la niebla que cubría las calles, dándolas un halo misterioso y lúgubre, servía como tapadera para personajes como Jack el Destripador y otros delincuentes de la época para cometer sus crímenes. Esta niebla era el resultado de una combinación de vapores emanados del río Támesis y el humo procedente de las estufas de carbón de las casas. A ello se sumaba la contaminación y humos que provenían de las fábricas y talleres repartidos por toda la ciudad. Esta mezcla formaba una neblina pesada que, según testimonios de la época, tenía un característico color verdoso. Este fenómeno fue bautizado por los londinenses como sopa de guisante. Además de dificultar la visión a los transeúntes, sobre todo por las noches y servir como escondite para delincuentes, sus componentes altamente contaminantes provocaban graves problemas respiratorios, provocando la muerte de miles de personas. Hasta 1857 no estaba permitido el divorcio. Entonces, ¿qué hacía si tu matrimonio no funcionaba? Si el marido consideraba a su esposa poco conveniente, podía venderla al mejor postor en una subasta pública o bien por un trato privado. Esta práctica, bastante extendida, sobre todo en zonas rurales, exponía a la mujer como mera mercancía, situación realmente humillante y embarazosa, pero que no estaba mal vista, pues si la esposa tampoco estaba muy conforme con el marido que le había tocado, ésta siempre tendría opción de conseguir un marido de mejor posición. Cualquier comportamiento fuera de lo considerado normal en la época podría ser motivo suficiente para acabar encerrado en una institución psiquiátrica. Cualquier persona, en un momento determinado, puede sentirse triste o abatido, ya sea por desamor o por una pérdida importante. A todos nos ha pasado. Pero en aquella época, era absolutamente distinto, y como decíamos, cualquier comportamiento fuera de lo normal podía llevarte al manicomio y para evitarlo debía aparentar normalidad. No mostrar sus sentimientos en público frente a todos, algo que debía ser agotador. Las razones para internar a alguien eran muchas, algunas casi inverosímiles, desde el tabaquismo, masturbarse, estar triste por una pérdida amorosa, leer cierto género de novelas o todo comportamiento que no se correspondiera con actuar según los protocolos de la época. Todo ello podía ser visto y diagnosticado como enfermedad mental, por lo que ibas de cabeza al manicomio. Imagina la cantidad de gente que acabaría aquí injustamente solo por la tristeza de haber sido dejado por tu pareja. Se estima que, en 1869, más de 30.000 niños vivían en las calles de Londres. Vivir es un decir, más bien sobrevivían. Hoy en día nos parecería inadmisible que esto sucediera y sería realmente escandaloso. Pero en la época victoriana, lo normal era ver a miles de chicos recorriendo las calles de Londres intentando robar algo de comida o cualquier moneda de los bolsillos de los más acaudalados. Pero, ¿a qué se debía esta situación? Pues a dos factores clave. Primero, que no había un control responsable de la natalidad y el segundo y más importante, sobre todo para las jóvenes y nobles damas de la época, era el seguir las estrictas reglas de recato y pudor predominantes de la sociedad en las que se encontraban. Estas jóvenes y apuestas damas, asiduas a eventos más libertinos, alejados del recato moralista, podían quedar embarazadas, pero no darse el lujo de tenerlos y criarlos. Pues una mujer soltera y con un hijo arruinaría todas sus posibilidades de conseguir un buen marido, además de cuestionar su honra y la vergüenza de la familia. El mejor ejemplo de la doble moral de la época. Por otra parte, las señoritas de compañía tenían el mismo problema. Por su profesión, no podían hacerse cargo de ellos y los abandonaban en cualquier parte. Durante este tiempo surgieron instituciones y fundaciones que trataron de dar refugio y educación a estos niños, aunque no todas lo hicieron, acabando siendo lugares donde explotaban y comerciaban con los menores, haciéndolos llegar a países como Canadá, Nueva Zelanda y Australia, donde siguieron siendo maltratados. Hoy en día, hacernos un selfie con un ser querido recién fallecido no se nos pasaría por la cabeza. Sería algo realmente demencial. Pero esto, que para nosotros resulta escalofriante de solo pensarlo, en la época victoriana, la fotografía post-mortem o memento mori, era una práctica habitual. Pero, ¿por qué lo hacían? Pues muy sencillo. Por una simple cuestión económica. Contratar un artista o un pintor para un retrato de familia era muy caro y no todas las familias podían permitírselo. Sin embargo, la fotografía, que estaba empezando a tener relevancia, era una opción mucho más económica. No se trataba de hacer una sesión o un book familiar, pero, con el fin de conservar un recuerdo del difunto, era una opción válida para la época. Para la foto familiar, se colocaba al difunto en el centro de la imagen, de pie o sentado en el sillón y la familia posaba alrededor de él y siempre vestidos con sus mejores galas. Para que el difunto diera la apariencia de vivo y pudiera posar de pie, se le mantenía erguido, mediante soportes, travesaños de madera y adhesivos. Por último, se le pintaban los ojos abiertos sobre los párpados, sujetos con pegamento. Así conseguían que el difunto pudiera mirar felizmente a cámara. Basándonos en relatos de la época, podría parecer que todo el mundo fallecía de tuberculosis o sífilis. Lo cierto es que la agresiva industrialización a la que se vio sometida la sociedad, también en la alimentación, trajo más consecuencias mortales que cualquier otra cosa. El simple hecho de beber agua podría resultar peligroso, viendo las condiciones insalubres tan extremas de las ciudades. Productos como el pan y el queso podrían resultar letales. Sus procesos de fabricación eran verdaderos atentados contra la salud pública. Los obradores y panaderos amasaban con los pies, que no eran precisamente un ejemplo de pulcritud de higiene. Hongos, bacterias, mugre y malos olores eran ingredientes fundamentales en la elaboración del pan. Por si esto no fuera suficiente, para que el pan se viera mucho más blanco y apetitoso, se decoraba con tiza y alumbre. Para hacer un pan similar a la integral, nada mejor que un poco de serrín. El famoso queso Clostars de color naranja rojizo, tomaba su particular color gracias al plomo rojo, también usado en la elaboración de mostaza, vinos y algunos dulces. Estas son algunas de las curiosidades de la época victoriana. Antes de despedirme, me hace mucha ilusión darle la bienvenida a esta humilde comunidad, a mi primer miembro del canal, el señor curioso. Muchísimas gracias por unirte y espero que disfrutes de tus ventajas. Como siempre, regálame un like si te ha gustado el video y suscríbete para disfrutar del contenido. Si tú también quieres convertirte en supercurioso, puedes hacerte miembro del canal y disfrutar de las ventajas. Un saludo amigos y hasta la próxima.